El legislador provincial de Córdoba por la USAR, Dante Rossi. Hablábamos recién de la importancia de Córdoba, teniendo en cuenta... Bueno, por supuesto, siempre es importante Córdoba, pero muchísimo más teniendo en cuenta lo que pueda llegar a pasar en estas elecciones de Balotage. Así que le damos la bienvenida a Dante, Dante, bienvenido. Gracias por estar aquí, por tener esta charla con nosotros. Abrazo, gracias. Hola, buen día, ¿cómo se va? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es tu mirada con relación a lo que está pasando, teniendo en cuenta lo que se viene? Nunca prácticamente en la historia de Argentina llegamos a un Balotage sin tener claro lo que pueda llegar a pasar. Y hablábamos recién con Carlos Germano sobre la importancia justamente de Córdoba, ¿no? Que ha sacado una buena cantidad de votos, o sea, ¿hacia dónde pueden ir esos votos? ¿Cómo estás viendo vos el panorama? Bueno, primero sí, la verdad que estamos viviendo un escenario electoral muy complicado y muy difícil de analizar o de hacer futurologia respecto de lo que va a pasar. En las PASO nadie pensó que Milley podía ganar la elección y la terminó ganando. En la primera vuelta nadie imaginaba que Massa podía sacar siete puntos. Había alguna respuesta que lo daba arriba con uno o dos puntos, pero nunca siete. Y ahora estamos en un escenario que no sabemos lo que va a pasar de mucha paridad. Aquí en Córdoba lo que se está viendo, Sergio Massa, estuvo ayer en un acto muy importante, mucha gente hizo un recorrido también por Río Cuarto, hizo anuncios muy importantes de aumento del porcentual para el biodiesel, que para Córdoba impacta de manera extraordinaria y positiva, pero, y se está viendo por supuesto muchos intendentes fundamentalmente y dirigentes del peronismo que lo van a acompañar y que han resuelto hacer un apoyo explícito a la candidatura de Massa. Por supuesto estamos en una provincia donde seguramente Milley va a sacar un resultado mucho más importante o una distancia mucho más importante que en otros distritos de la Argentina. Pero creo que hay mucho mayor apoyo de dirigentes de Schiaretti cercanos a Martín Yardyón y a la candidatura de Massa. Que no es poca cosa eso, Dante. Yo te escucho y claramente lo que escucho es que Massa ha llegado con un programa de gobierno, básicamente con propuestas concretas, y esto suma, sin lugar a dudas, dentro del esquema político. Yo lo que digo, yo no sé qué hará el peronismo, acá nosotros hemos resuelto, por supuesto, que no estamos ni con un candidato ni con el otro, pero lo que digo, no me imagino un radical que pueda votarlo a Milley, pero no solamente por cuestiones vinculadas a los insultos hacia Alfonsín, que la verdad que cumplimos 40 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia y hay que hacerle un homenaje al liderazgo que tuvo a partir del 83, pero han hecho una alianza a contramano de lo que no solamente piensa el radicalismo, sino todos juntos por el cambio. Nosotros no estamos de acuerdo en el fondo de las propuestas de Milley, entonces, bueno, yo creo que los que lo apoyen a Milley van a ser responsables de los resultados que se obtengan, porque a diferencia de Macri, Macri dice, lo podemos votar a Milley porque no sabemos qué piensa, y lo cierto es que sí sabemos qué piensa y lo que piensa y lo que va a hacer no tienen nada que ver con las propuestas, los valores, las ideas que los radicalismos vienen pregonando desde hace tanto tiempo. Dante Rossi, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda de este lado. Usted sabe que empezó... Hola Raúl, ¿cómo le va? Un placer, muy bien. Empezó a responder parte de lo que yo quería consultarle, ¿no? Porque yo sentía, siento que la UCR, y también el ala progresista de Juntos por el Cambio, ¿no? Está en una encrucijada bastante compleja, porque digo, usted recién hablaba que obviamente no va a votar a alguien que insultó a Raúl Alfonsín, pero además de eso, es un tipo que tiene la idea, por lo menos de privatizar la educación, la salud, las jubilaciones, desprecia o ha despreciado durante la campaña quien tiene sus opiniones diferentes, no sé, apoyó la tenencia o apoya la tenencia de armas. Es una Argentina bastante distinta a la que pregonó el diario radical, ¿no? Y al que pregona supuestamente el progresismo aquí en la Argentina, que tiene una porción importante y cuyos votos me parece que son importantes a la hora del conteo este en el balotaje. El radicalismo en sí, o por lo menos el radicalismo de Córdoba, no está para nada de acuerdo con eso, ¿no? ¿Eso implica un apoyo a Massa o no? Yo creo, mire, le digo por lo menos mi opinión, yo voy a votar en blanco, pero si usted me pregunta cuál de las dos propuestas es peor, me parece mucho peor la de mi ley porque implica un retroceso, hasta en cuestiones que creíamos haber superado. La visión respecto de lo que ocurrió durante la dictadura, la última dictadura militar, era un consenso tácito al cual la sociedad argentina había llegado y ponen el dedo en la llaga para discutir la cantidad de desaparecidos, para discutir el rol de las Fuerzas Armadas en ese momento. Pero aparte, a los que votan a mi ley, yo los hago responsables de lo que le va a pasar a la Argentina en el futuro. Porque es como usted dice, nosotros el año que viene vamos a estar discutiendo cuando trate de ensobrados a los periodistas que opinan distinto a la marcha del gobierno, vamos a estar discutiendo qué hacer cuando persigue un partido político, vamos a estar discutiendo en el caso del radicalismo, cuando diga quiénes son los radicales buenos y los malos, y a los que señale como buenos van a mirar para otro lado y para que los malos se caigan directamente. Ahora, Dante, a ver, reciente escuchaba, y vos decías con absoluta claridad, ¿no? Yo no puedo creer que un radical vote a mi ley, ¿no? Ahora, los radicales que van a votar a masa, calculo que por lo menos irán tapándose la nariz. Digo, porque vos decís, mi ley habló mal de Alfonsín. El peronismo destruyó a Alfonsín. La cantidad de paro que le hicieron, lo hicieron salir antes del gobierno, o sea, digo... No, yo puedo decir, pero aparte... No creo, decime que no van contentos a votar a masa. No, no, pero aparte yo creo que la mayoría van a ser equidistantes y van a votar en blanco. Yo voy a votar en blanco, o sea... Pero no, pero por convencimiento, porque este, desde mi punto de vista, este gobierno es el peor desde la recuperación de la democracia, pero por lejos. Y hay que ser peor que el de Carlos Renner. No, yo te preguntaba esto, porque yo lo veo a Morales, a Morales se nota tanto que es amigo de masa, que casi parece que le encanta. Sí, y el radicalismo va a tener también una definición y un debate muy fuerte si llegara a ganar masa, porque me imagino que habrá radicales con intenciones de sumarse al gobierno. Y yo creo que eso, primero, es un error, porque nosotros tenemos que ejercer el rol de opositores, que no quiere decir destructores. Nosotros podemos colaborar desde el Congreso con cosas para que se lleven adelante, podemos criticar y ser una valla de contención para cosas que creemos que no tienen que salir. Y hay radicales que los veo con muchas ganas también de sumarse a este llamado de unidad que hace masa. Pero aparte de otra cosa, a la política hoy se le exige determinadas cosas que hasta hace un tiempo no se le exigían. Y yo creo que si nosotros aceptáramos lugares en un gobierno, me parece que la gente lo vería como un toma y daca de cargos públicos y de un radicalismo metido en ese toma y daca. Y creo que es lo peor que puede pasar. A nosotros, yo también desdramatizo el 19, nosotros vamos a tener presidente de la nación, por más que el radicalismo haya dicho que su posición es la de obtenerse o de votar en blanco o no jugar ni con uno ni con otro. Así que será lo que la sociedad argentina quiera y allí iremos. Y como integrante de esta coalición que, bueno, parece que ha explotado por los aires, obviamente los radicales dicen que el que se fue es Macri, Macri no dice nada y sigue haciendo un acuerdo de cúpulas. Digo, como integrante de esta coalición que en definitiva ha perdido y que ahora está viendo de qué manera, bueno, usted votando blanco, otros a Massa, otros a Miley, bueno, la oposición se ha desgregado absolutamente. ¿Qué autocrítica tienen para hacerse? Muchas, muchas, que seguramente las vamos a hacer después del 19. La primera autocrítica es que nosotros generamos dentro de Juntos por el Cambio una esperanza muy grande en la Argentina y la dilapidamos por peleas entre nosotros. Nosotros maximizamos las diferencias que teníamos, Patricia Bullrich, me acuerdo, y la reta se tiraba con todo. Hubo un momento donde teníamos seis precandidatos a presidente de la nación. La verdad que creíamos que el que ganaba la PASO terminaba siendo presidente de la Argentina. Y bueno, la gente visualizó que esas disputas, esas peleas entre nosotros no llevaban a nada bueno y terminó depositando esa esperanza en otras opciones. Así que arrancamos por esa crítica severa que seguramente nos tendrá que hacer reflexionar en el futuro. Algunos planteaban, y esto estrictamente tiene que ver con el radicalismo, desde hace muchos años, algún analista le escuché decir esto alguna vez, respecto de que hasta aquí los trajo Ernesto Sanz. a partir de una unión o de una coalición que era absolutamente antinatural, los radicales y los conservadores. Ernesto Sanz, yo creo que puso el radicalismo nuevamente en el mapa, pero me parece a mí que no fue, no, 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 cómo decirlo, no pensó que esto podía llegar a pasar, porque a la larga, a la larga y al final del día, los radicales y los conservadores nada tienen que ver, ¿no? Pero me parece, nosotros hicimos una coalición donde sabíamos que había partidos políticos diferentes, pero creo que el radicalismo se mimetizó con las propuestas del PRO. Yo le pongo un ejemplo de Córdoba. El radicalismo nació para defender a los que menos tienen, era la causa de los desposeídos, decía Leandro Alem, y en la provincia de Córdoba y en la elección de la ciudad de Córdoba, nosotros ganamos solamente en los lugares más acomodados de la sociedad y perdimos en clase media y media baja, y baja, por supuesto, también. Con lo cual quiere decir que nosotros no tuvimos un discurso que enamore a esos sectores más desprotegidos de la sociedad y nos mimetizamos con las propuestas más conservadoras o por ahí más de centro que propugnaba el PRO. A ver, lo que hay que hacer es dar debates en la coalición, yo me imagino una coalición distinta, sin Macri, sin Bullrich, pero sí con Rodríguez Larreta, con Pichetto, con Graciela Ocaña, con Margarita Stolviser, con la coalición cívica que hemos compartido las mismas posiciones respecto de estas cuestiones. Termina siendo, bueno, básicamente una coalición progresista, ¿no? Digamos, y la derecha estaría ya alineada dentro de lo que representa Mila y bueno, parece que por lo menos se acomodan las cosas. Se acomodan las cosas, espero que no con el dolor de una nueva crisis en la Argentina. Yo tengo mucho miedo, gane quien gane, porque me parece, vuelvo a insistir, las dos propuestas malas, gane quien gane, creo, y espero que no, que Dios los ilumine o en las creencias que ellos tengan los ilumine, porque la Argentina no puede fallar otra vez. Me parece que si nosotros cayéramos de nuevo en una situación económica trágica como la que estamos viviendo ahora, ya la esperanza del pueblo argentino vaya a saber para dónde ir. Sin duda. Dante, un placer charlar contigo. Abrazo grande. Igualmente, un abrazo para los dos. Gracias. Abrazo enorme. Dante Rossi, legislador provincial de Córdoba por Juntos por el Cambio, por la UCR.